En una operación contra bandas dedicadas a la distribución de drogas en Bogotá, fue incautada más de media tunelada de superfacientes que iban a ser distribuidos en varias zonas de la capital. Daniela Morales, ¿de qué drogas estamos hablando? Andrés y televidentes, buenos días. Pues mire, estamos hablando además específicamente de 553 kilogramos que fueron incautados, kilogramos de marihuana que todavía no había sido dosificada para ser distribuida en Bogotá. Pero además, ojo a esto, porque esta droga venía desde el departamento del Cauca donde, recordemos, hay principal injerencia de las disidencias de las Farc. Pues bien, dice la Policía Metropolitana de Bogotá que este fue un trabajo de inteligencia de más de dos meses justamente para prevenir no solamente que fuera dosificada sino que además fuera repartida en entornos escolares. Esta es la nota. Hasta el sur de Bogotá llegaron estos agentes de la Sijín de la Policía buscando a alias Cate quien en su casa escondía estas cajas de cartón donde estaban ocultos más de 120 paquetes de estupefacientes. Cerca de 30 cajas fueron incautadas. Alias Cate tenía la droga, dice la policía, en la habitación donde vivía con su hija de apenas seis años. En total, 553 kilos de estupefacientes, más de media tonelada, fueron incautados. Droga que iba a ser distribuida entre jóvenes, adolescentes y niños de varias localidades en la capital. Esta droga era procedente del departamento del Cauca donde tiene mayor injerencia las disidencias de las Farc. Solo en 2023 se han capturado a 1.772 personas por tráfico y expendio de droga en Bogotá. Y a esta hora está con nosotros también el coronel Luis González, jefe de la Sijín en Bogotá. Hablando justamente de este tema, coronel, porque, digamos, hay una preocupación y es que esta droga viene de otro departamento como el Cauca, pero además que buscaba ser distribuida en Bogotá. ¿Ustedes qué información tienen sobre esa red criminal que estaba a punto de dosificar y repartir la droga entre niños y adolescentes? Hemos colocado todas las capacidades de la Policía Nacional precisamente para identificar estas zonas de producción, de transporte y cómo llegan hasta Bogotá, donde logramos este importante resultado mediante una diligencia de allanamiento y registro. Es que estamos hablando, además, casi de 30 personas, ¿no?, que podrían conformar esta red criminal y ustedes hablan de próximas capturas. Pero justamente sobre esas cifras, coronel, ¿cuántas personas han capturado ustedes hasta el momento? ¿Cuánta droga se ha incautado aquí solamente en Bogotá? Bueno, en Bogotá al día de hoy tenemos más de 1.720 personas capturadas por el tráfico y comercialización de estupefacientes. Además, en Bogotá hemos logrado la incautación de más de 720 kilos de sustancias estupefacientes, no solo a estas relacionadas con marihuana, sino también cocaína, clorhidrato y bazuco. Coronel, muchas gracias. Pues, miren, los operativos aquí en Bogotá continúan sobre todo también para la prevención de que esta droga llegue a manos de niños, jóvenes y adolescentes.